Muy buenas chicos, gracias a todos los que hoy me habéis avisado de que acababa de salir nada de Shakira. Lo cierto es que yo estaba currando, así que no he podido oírla, me dispongo a oírla ahora por la noche. Y a ver, antes de nada quiero decir un comentario, hacer una valoración, porque me gusta ser una persona objetiva y para que veáis que tengo objetividad y que no me obnubila el hecho de que admire o me caiga bien alguien, me parece una auténtica cutrada la portada del disco de Shakira del Dorado. O sea, es horrible. Es la peor de toda su discografía yo creo. Y mira que la de me enamoré, bueno, la podías disculpar con ese rollito de estar tumbada en un árbol, porque está hablando del amor, el amor hacia Piqué, es como su lado más jovial, como todos hemos hecho alguna vez, vale. Pero esta del Dorado es como... es cutre, es que... Las letras. No sé, ¿cómo sale ella de esa especie de lava o qué es? No sé. No me gusta, es que parece hecho... pues con el paint, sinceramente. Ahora que hemos descubierto que con el paint también podemos hacer dibujos bonitos, parece hecho con el paint o con un programa de Photoshop muy antiguo. Esas letras de PowerPoint que la verdad es que no me dicen nada. Igual de pronto la veo dentro de unos años y digo, oh my god, qué vintage, cómo mola. Me parece cutre la portada. Y también hay que decir que me decepciona un poco el hecho de ver que de las 13 canciones que tiene, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya las conocemos, es decir, más de la mitad. Bueno, también nos queda una mitad por conocer, pero la de la bicicleta, chantaje, déjà vu, come moi... Y bueno, la de Me enamoré podría ser la que digas, es más reciente al disco, pero es que las otras ya no las conocemos, es que deberían de ser bonus track, no track del disco, ¿no creéis? Porque yo también entiendo que los artistas hagan esto por el hecho de que Shakira ahora tiene una nueva estrategia, que es ir sacando single por temporada, no sacar el disco de golpe, y quizás es una mejor forma de aprovecharlo, porque así vas teniendo el single, vas teniendo un videoclip con el single, a veces nos quedamos con ganas de que haya canciones que tengan ese videoclip y poco a poco pues vas sacándolas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que estas canciones que suele sacar quizás son las más bailables. No apuesta, por ejemplo, por un antes de las seis como apoteósico single con un apoteósico videoclip o, bueno, pues seguramente alguna de las canciones lentas de aquí. Y eso me gustaría también, no solamente que sean las canciones discotequeras, que volvamos a ver un videoclip, a lo Don't Bother, que es una pasada de canción y una pasada de videoclip. Pero bueno, no me dispongo a escuchar nada, me voy a escuchar así para no infringir ninguna norma del copyright, y os voy a decir qué me parece. Oh, esta es de las canciones bonitas. Qué bonita la voz de Shakira en esta canción, sin retoque casi, ¿ves? Esta es la voz que mola. Dios, cómo echaba de menos este vibrato. Cuántas veces nos hemos sentido todos en tierra de nadie, de espaldas al sol. Oh, no sirve de nada llegar aún más lejos ni toda la fama ni todo el dinero. No sirve de nada si no estás conmigo. Qué bonita esa letra, qué bonita. Mira, no se me quita la sonrisa. Es que esta canción, este tipo de canción es de las que más me mola de Shakira. Os puedo asegurar, chicos, que aunque me habéis visto oírla una vez, la he escuchado creo que tres veces seguida. Es que este tipo de canciones de Shakira son las que me molan, las que me hacen encontrarme conmigo mismo. También me gustan las otras, las bailables. Yo ya sabéis que no soy de criticar que Shakira haga canciones bailables, pero echo de menos ese tipo de canciones a veces en formato videoclip. También me gustaría ver esto, esta canción, como por ejemplo era Sale el Sol. Me recuerda a ese tipo de canción, a ese tipo de musicalidad. A la de Sale el Sol, por ejemplo. O a Mariposas, una mezcla. Quizás más Sale el Sol porque es más lenta. Me ha encantado el single de nada. Os lo tengo que reconocer. Me ha gustado más que, por ejemplo, Deja Ví. Aunque Deja Ví tiene ese toque ahí, bachata. Pero me gusta más ese tipo de canción. Es cierto que no es un ritmo nuevo en Shakira, que es algo que ya hemos oído muchas veces, que no está apostando, no está innovando por algo muy heavy. Pero también es cierto que es lo que esperamos de ella. Una canción que nos permita tumbarnos en la cama, ponernos los cascos y poner a pensar en una relación perdida, en que al final no importa el dinero, ni la fama, ni el éxito profesional. Al final lo que importa es que tú seas feliz y que tengas a alguien a quien querer. No solo tiene que ser una historia de amor, o al menos yo lo interpreto así, que no tiene que ser alguien por el que sientas amor solamente de forma de noviazgo, sino cualquier ausencia. La ausencia de un padre, de una madre, de un amigo. Es la sensación que a mí me ha evocado. Quizás porque no tengo pareja. Bueno, chicos, comentadme qué os ha parecido a vosotros nada. A mí me ha encantado ese tipo de canciones que me encanta oír de Shakira y el tipo de canciones que escucho sin parar en el coche y que de hecho ahora me dispongo a escucharla de nuevo porque quiero volver a sentirla dentro de mí. Me ha encantado esa letra, ese aleluya, esa reflexión sobre lo que en realidad importa. Lo estoy escuchando de nuevo. Bueno, chicos, comentadme a vosotros qué os ha parecido. ¿Os ha gustado o no? Darle a like si os ha gustado el vídeo o el dislike y sigamos reaccionando a las canciones de Shakira, que ya no queda nada para poder oír el resto del álbum al completo. ¿Ya haremos una valoración de este álbum respecto a otros álbums de Shakira? ¿Está a la altura? Venga, chicos, comentadme.